Hoy es un día histórico para Trujillo porque acaba de arribar al aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos de Trujillo los féretros, los cuerpos del Marqués de Torre Tagle y su esposa Mariana Echeverría Vemos ahí la comitiva que se ha encargado de la Fuerza Aérea del Perú que se ha encargado de traer los restos del patriota y su esposa a Trujillo para ser acá depositados en la ciudad de Trujillo Nuestras principales autoridades del gobierno regional, alcaldía de Trujillo fuerzas militares y policiales se encuentran presentes también en esta ceremonia que va a ser justamente en honor a la llegada de los cuerpos Vemos ahí cómo se aproximan los restos y justamente lo van a recibir nuestras autoridades reunidas acá en el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos Gracias por ver el video No te preocupes amigo, acá estoy Bien, aquí están los restos aproximándose los restos Del Marqués de Torre Tagle, justamente el gobernador Manuel Lempense ha personado al aeropuerto a recibir los restos del Marqués de Torre Tagle y su esposa Mariana Echeverría Un día histórico para la región La Libertad y Trujillo A puertas del Bicentenario, los 200 años de independencia de Trujillo y la Libertad Saludos que hacen nuestras autoridades, delegada de los restos, del patriota Marqués de Torre Tagle Bien, de esta manera es como Bien, acá está el cortejo fúnebre justamente de los restos de nuestro patriota político y militar Marqués de Torre Tagle Recordamos, él fue el quien proclamó la independencia de Trujillo un 29 de diciembre de 1820 Considerado el segundo presidente del Perú y el primero constitucionalmente hablando Bien, cortejo fúnebre va a ser un recorrido en estos momentos con los restos por la ciudad de Trujillo y los va a dirigir a la Casa de Gobierno en la Plaza de Armas donde justamente ahí va a haber una pequeña ceremonia a cargo del Gobierno Regional de la Libertad y donde también tendrá participación el gobernador Manuel Lempense con un discurso justamente por este gran acontecimiento y cerca al Bicentenario de la Libertad Los restos tanto del Marqués de Torre Tagle y su esposa Mariana Echeverría Y aquí vemos nuestras autoridades reunidas en este gran acontecimiento para la Libertad y Trujillo cabezadas por el gobernador Manuel Lempense el alcalde de Trujillo José Ruiz el general de la 32 Ligada de Infantería del Ejército Orlando Herrera Lama el general de la Policía Tercera Dirección Macro Regional Policial Ángel Toledo Calomino y algunos también representantes de las comisiones creadas por el Bicentenario tanto regional como provincial José Bernardo Betón y Portocadero Escuchemos excelentísimo señor presidente constitucional de la República del Perú gran mariscal del Estado peruano bienvenido a las tierras de la antigua Intendencia de Trujillo que usted independizó su nombre completo es José Bernardo de Torre Tagla y Portocadero su nombre completo es José Bernardo de Torre Tagla y Portocadero un patriota que proclamó la independencia de Trujillo y que dio inicio a la gran gesta independentista que empezaría a nivel nacional que culminaría con el 28 de julio de 1821 recordemos el 29 de diciembre de 1820 se proclamó la independencia en Trujillo cargo del marqués de Torre Tagla en ese entonces intendente de Trujillo la independencia en Trujillo ¡Gracias! 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 Bien, estos son los honores que le rinden la Policía Nacional del Perú, el Ejército del Perú y la Marina de Guerra a este gran patriota peruano por quien Trujillo le debe mucho al declarar la independencia un 29 de diciembre de 1820. Sin independencia, en Trujillo no habría independencia del Perú. Eso debemos recordarlo muy bien, el primer grito de independencia que se dio en Trujillo, justamente por esta gran gesta que hizo, que realizó y pulsó el Marqués de Torre Tagle y en este gran acontecimiento no se derramó ninguna gota de sangre. De acuerdo a los historiadores, no hubo ninguna expresión de batalla o algún enfrentamiento que provocó la independencia. Y nuestras autoridades justamente en la parte posterior, siguiendo el cortejo fúnebre del cuerpo de nuestro patriota peruano. ¿Libercador? y el señor del pueblo de todo el puerto carrero gran mariscol del estado peruano descansa en paz bien recordemos que el marqués de torre estable es el segundo presidente del perú y el primero a nivel constitucional estos estos féretros van a ser depositados en las carrosas que vemos en este momento y dirigidos a la plaza arma estrujido donde se van a recibir unos honores en la casa de gobierno a cargo del gobernador regional Manuel Yempén Coronel los restos del marqués de torre estable y su esposa Mariana Echeverría descendieron entre las avenidas descendieron los carrosas en las avenidas Manciche con Sánchez Carrión para seguir su recorrido el cortejo fúnebre hasta la casa de gobierno en el gobierno regional de la libertad nuestras autoridades acompañan también este cortejo encabezadas por el gobernador regional Manuel Yempén Coronel el alcalde José Ruiz nuestras autoridades militares y policiales es una región de libertad que es una región de libertad ¡Mamá! 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 Bernardo Oficial, documental y de su esposa. Esto como parte del protocolo que se está realizando. Bien, aquí también se hicieron presentes fuerzas militares, policiales y marina en este cortejo en este cortejo de los restos del marqués de Torre Taglia y su esposa, Marina Echeverría. Personaje ilustre, el marqués de Torre Taglia. Personaje ilustre en la independencia de Trujillo y el Perú. Fue quien proclamó la independencia de Trujillo el 29 de diciembre de 1820. Justamente estamos ya a dos días de esa significativa fecha donde se conmemore el grito de libertad que se dio en Trujillo y cumpliremos ya los 200 años los 200 años de independencia de libertad del yugo español. Bien, el marqués de Torre Taglia personaje ilustre, personaje ilustre del Perú matriota, militar, segundo presidente del Perú y el primero a nivel constitucional él fue intendente de Trujillo intendente de Trujillo en la época del virreinato justamente y también su intención era liberarnos del yugo español que nos tenía oprimidos justamente y tal como mencionó Don José de San Martín si en Trujillo no se hubiera declarado la independencia hubiera sido un esfuerzo mucho más difícil poder arreglar la independencia del país del Perú Vamos a poder en estos momentos también apreciar a nuestras autoridades nuestras autoridades regionales locales militares de la región La Libertad encabezada por el gobernador Manuel Yenpen se acompañan en este cortejo fúnebre de los restos del marqués de Torre Tagla y su esposa Mariana Echeverría Bueno, este es un logro el haber traído los restos las exequias de este patriota y su esposa es un logro de la Comisión Bicentenario de la Libertad y también de la Comisión Bicentenario Provincial de Trujillo Bueno, guardo las gestiones para traer los cuerpos de estos personajes ilustres para que sean depositados en nuestra tierra en Trujillo donde ellos proclamaron la independencia desde nuestra ciudad Bueno, en este momento nos encontramos en la avenida Manciche ya con España justamente camino a la plaza de Armas Trujillo para dirigirnos a la casa de gobierno donde recibirán los honores a cargo del gobernador regional Manuel Yenpen ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, el nombre completo es José Bernardo de Torre Instable Porto Carrero militar político peruano presidente segundo presidente de la república del país y el primero a nivel constitucional el presidente que le presidió fue justamente José de la Riva Güero a su salida pudo tomar mando José Bernardo de Torre Italia y Porto Carrera ¡Gracias! ¡Gracias! También recordamos al público que el día 29 de julio 29 de diciembre disculpen 29 de diciembre está programada la llegada del presidente Francisco Sagasti para la inauguración del obelisco del bicentenario esta fue una obra planteada por el gobierno regional la libertad a nivel de la comisión bicentenario regional y pertenece un símbolo justamente de este gran apantecimiento que es la independencia de Trujillo y sus 200 años de independencia de Trujillo que se logró gracias a esta gesta esta iniciativa del marqués de Torre Tagle un 29 de diciembre de 1820 un 20 de diciembre y un 20 de diciembre de la ¡Vamos! 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 bien y así llegamos a la plaza de armas de Trujillo muy pronto estaremos también remitiendo a las dos honores que le va a rendir el gobierno regional a través del gobernador Manuel Llenpe en la casa de gobierno en la casa de la ciudad aquí podemos ver de cerca ya los restos del marqués de Torre Table So he llegado y se leó y se leó y se leó y también un detalle muy significativo es que también acá en parte de la corte está llevando también la primera bandera del perú justamente la primera bandera registrada del perú en la primera bandera del perú Bien, y justamente acá en la parte posterior, nuestras autoridades de la región de libertad encabezadas por el gobernador Manuel Yenben Coronel, el alcalde de la ciudad de Trujillo, José Ruiz Vega, comandante general de la 32 Brigada de Infantería del Ejército, Orlando Herrera Lama, el general de la Policía de la Tercera Magra Región Policial de la Libertad, Ángel Toledo Palomino. Conjunto a otros integrantes de la Comisión Bicentenario de la Región y la Provincia de Trujillo, así como también regidores de la Provincia de Trujillo. Un gran acontecimiento, justamente hoy, el 27 de diciembre, que se logró gestionar y traer los restos del Marqués de Torre Tagle, que serán depositados en nuestra ciudad, juntamente con su esposa, Mariana Echeverría. ¡Gracias! 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 del Marqués de Torre Tagle, su esposa Mariana Echevarría. El Marqués de Torre Tagle, su esposa Mariana Echevarría, su esposa Mariana Echevarría, su esposa Mariana Echevarría. El Marqués de Torre Tagle, su esposa Mariana Echevarría. El Marqués de Torre Tagle, su esposa Mariana Echevarría. El Marqués de Torre Tagle, su esposa Mariana Echevarría, su esposa Mariana Echevarría, su esposa Mariana Echevarría. El Marqués de Torre Tagle, su esposa Mariana Echevarría. nos puede comentar acá estamos con el historiador Iván Arriba Begaso nos puede comentar un poco cómo han sido estas gestiones para atraer justamente los restos del marqués de Terretal nosotros hemos tenido un primer contacto tuvo que ser con la familia Ortiz de Ceballos que son los descendientes del marqués ellos aceptaron el traslado y se hicieron los trámites ante la beneficencia de Lima que era la propietaria del cementerio Perítero Maestro que es donde descansaban los restos entonces ha sido una reciprocidad entre nosotros como comisión y la familia Ortiz de Ceballos que están muchos de ellos aquí presentes hoy día descendientes directos del marqués ¿y dónde van a ser depositados aquí en Trujillo? en Trujillo el día 29 después de la misa TVU gracias al apoyo del arzobispo van a ser enterrados en la cripta de la catedral donde también están enterrados los obispos debajo del altar mayor correcto, coméntenos sobre un poco de una reseña bien breve del marqués de Terretal porque es la real importancia el de Torre Tagle en 1820 fue nombrado intendente de la intendencia de Trujillo la intendencia de Trujillo agrupaba Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y parte de San Martín él era el representante de todos ellos nombrado por el Virrey estando de San Martín en Guaura le envía unas cartas a Torre Tagle incentivándolo a que dé la libertad y así San Martín pudo tener su retaguardia cubierta gracias a la declaración de la independencia de Trujillo por Torre Tagle San Martín se sintió seguro y pudo ingresar a Lima pero entre enero y julio de 1821 San Martín y sus ejércitos recibieron todo el apoyo de la intendencia de Trujillo entonces alguna vez Don José de San Martín dijo si no se libera Trujillo yo me hubiera tenido que regresar a Chile sin saber cuál hubiera sido la suerte de la independencia del Perú en otras palabras San Martín reconocía el apoyo de Trujillo y ese apoyo de Trujillo partió del gesto de Torre Tagle y del cabildo de aquella época correcto, un hecho trascendental el 29 de diciembre cumplimos ya 200 años de independencia coméntenos un poco más sobre todas estas actividades celebratorias bueno, aparte de la exhumación y la reivindicación de su nombre de Torre Tagle también hemos hecho el plantillo del árbol de la quina y con ello vamos a dar por cumplido nuestra misión porque hay que saber que Torre Tagle fue un personaje que muy vilipendiado en su época fue acusado de traidor y no se le dio la importancia que ha tenido entonces nosotros estamos reivindicando su nombre correcto, muchísimas gracias señor historiador Iván de Río Vegaso, muchísimas gracias nos pudo contar un poco más de la trascendencia de este personaje y las autoridades Torre Tagle, el marquete de Torre Tagle y en estos momentos empezamos con la ceremonia bienvenidos a la Casa de Gobernación del Gobierno Regional de la Libertad Comisión Bicentenario de Libertad 2020 bienvenidos a esta ceremonia de homenaje a don José Bernardo de Torre Tagle y Porto Carrero marqués de Torre Tagle y marqués de Trujillo y a su señora marquesa consorte Mariana Echevarría de Tagle en el marco del Bicentenario de la Proclamación de la Independencia de la Intendencia de Trujillo nos acompaña presidiendo esta ceremonia en calidad de anfitrión nuestro Gobernador Regional de la Libertad Ingeniero Manuel Yenpen Cornel para que pide un fuerte aplauso damos la bienvenida al señor Alcalde Provincial de Trujillo doctor José Luis Vega señor Presidente de la Comisión Bicentenario de la Intendencia de Trujillo señor Constante Traverso y miembros integrantes de la Comisión bienvenidos señores Consejeros Regionales de las Provincias de la Región de la Libertad representados por la Consejera por la Provincia de Trujillo Teresita de Jesús Bravo Marca bienvenida señor Vice Gobernador Regional Eber Cadenillas Coronel bienvenido en representación de la Prefecta Carolina Velasco señor Subprefecto de la Región de la Libertad Miguel Herrera Florian bienvenido nuestro jefe de la 32ª Brigada de Infantería del Ejército General Orlando Herrera Lama jefe de Macorregión Policial de Libertad General PNP Ángel Toledo bienvenido 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 y el representante de la Marina de Guerra del Perú bienvenido señor Embajador en el Servicio Diplomático de la República director general de Protocolo y Ceremonial del Estado Jorge Román y personal de Relaciones Exteriores bienvenido señor Ministro del Servicio Diplomático de la República director de Ceremonial del Estado Jorge Lazo bienvenido responsable de la Oficina Desconcentrada de Relaciones Exteriores de la Libertad Patricia Cárdenas bienvenida un saludo muy especial contamos con el honor de tener aquí en el patio central de nuestra Casa de Gobierno a la Honorable Familia Ortiz de Ceballos descendientes del Marqués de Torre Tarde un aplauso para ellos señoras funcionarios del Estado integrantes de la Comisión Bicentenario de Trujillo medios de comunicación bienvenidos iniciamos esta ceremonia nos ponemos de pie por favor entonces andaremos juntos el himno a la región la libertad bien el himno de la región la libertad la libertad avanza hacia el futuro ante el trisor de la peruanidad somos sus hijos de costas sierra y selva los tiempos a su prosperidad en las pastas calicias del norte nos extiende nos extiende el chanchanto rosal en sus áreas fecundas de hierjes ven su grosa región la libertad la libertad es una de las grandes culturas que es un gran cuadrado penal y tus guagas del sol y la luna testimonian tu raza ancestral el antiguo accionar de tus pueblos en el ladro tu choro y mochí la riqueza de tu minería la libertad de tu libertad de tu libertad de tu tierra ferviente y calada donde exalta tu rico colchor donde mora la reina augustona para ti tu madre rey de amor diste amarte a tus hijos ilustres Andrés Azur y Sánchez la guión a vallero y el signo y el poeta a velar al don amar en tu misión en tu tierra y calda y la vida se cesaron honor y la paz que al llamado de corretable se dio el grito de libertad que al llamado de corretable se dio el grito de libertad hoy solenes en pie en arbolados la grandiosa algo bella triunfal de los hijos que siguen con la historia de gloriosa independencia nacional la libertad avanza hacia el futuro ante el frisor de la peruanidad somos sus hijos de costa sierra y selva los que impulsamos su prosperidad viva viva la libertad viva viva muchísimas gracias letra de música compuesta por la artista liberteña Maruja Tafur para que pedimos un fuerte aplauso este es el estreno del himno de la libertad compositora Maruja Tafur continuamos con esta pequeña pero significativa ceremonia de homenaje a los restos del parqués de Torre Tagle y su esposa a continuación invito al señor gobernador regional de la libertad ingeniero Manuel Yenpen coronel y su señora esposa Sara Rubio de Yenpen por favor a colocar una rosa cada uno sobre los féretros de nuestro prócer y de su esposa una rosa roja sobre el féretro del marqués de Torre Tagle nuestro gobernador regional y su esposa en estos momentos dejará una rosa en los féretros de Torre Tagle y su esposa Muchas gracias A continuación invito a nuestro gobernador regional para dirigir su mensaje central para todos los presentes y en homenaje al marqués de Torre Tagle y su esposa adelante señor gobernador Bien el gobernador en estos momentos va a dar discurso en homenaje a la llegada de los restos de José Bernardo de Torre Tagle Porto Carrero y su esposa Mariana Ezevarría a pocos días del bicentenario de Trujillo y la libertad 200 años de independencia que nos liberamos del yugo español escuchemos las palabras del gobernador señor alcalde provincial de Trujillo doctor José Ruiz Vega señor presidente de la comisión bicentenario de la intendencia de Trujillo señor constante traverso señores consejeros regionales de las provincias de la región La Libertad honorables integrantes de la familia Ortiz de Ceballos descendientes del marqués de Torre Tagle vicegobernador regional Evercadenía coronel su prefecto de la región La Libertad Miguel Herrera Florian general ejército peruano Orlando Herrera Lama jefe jefe de la 32 brigada de infantería del ejército general policía nacional del Perú Ángel Toledo jefe macro región policial La Libertad señor embajador en el servicio diplomático de la república director general de protocolo y ceremonial del estado Jorge Román señor ministro en el servicio diplomático de la república director del ceremonial del estado señor Jorge Lazo responsable de la oficina de concentrada de relaciones exteriores de la libertad Patricia Cárdenas funcionarios del estado integrantes de la comisión bicentenario de Trujillo hermanas y hermanos liberteños señor don José Bernardo de Tagli Portocarrero marqués de Torre Tagli y marqués de Trujillo señora marquesa consorte como gobernador de la libertad en su retorno a la ciudad donde hace 200 años usted proclamó su independencia del yugo español le presento mi saludo y a su digna esposa en nombre propio y de los miembros del consejo regional y en nombre de la población liberteña el Trujillo de hoy sigue siendo la ciudad capital desde donde usted gobernó en aquella lejana época a las actuales regiones de Tumbes Piura Lambayeque La Libertad Cajamarca y Amazonas antiguamente integrante de la pasta intendencia de Trujillo regresa usted a esta misma casa donde hace 200 años doña Micaela Muñoz y Cañete acompañada de otras damas trujillanas bordaron la bandera nacional que flameó la misma tarde en la que usted pronunció las palabras de libertad en esta misma plaza mayor hace 200 años en el salón principal de esta casa de la gobernación la juventud trujillana con patriótico entusiasmo veló la bandera que se hizo en el cabildo aquella inolvidable tarde del 29 de diciembre de 1820 siendo esta casona de propiedad de uno de los patriotas de aquella épica jornada no dudo que usted alguna vez cruzó este mismo saguán el patio y los salones para organizar con los próceres trujillanos la estrategia para que la extensa intendencia de Trujillo sea la primera libre entre todas las del Perú reinal señor marqués señora marquesa vuelven ustedes a esta tierra tierra de la libertad pese a los años transcurridos con ustedes nos vincula un sentimiento de agradecimiento y una comunidad de ideales nos une la indestructible hermandad que hizo posible que la comisión encargada realice el sueño de traerlos a Trujillo para que continúen su sueño eterno en medio de un pueblo que los acoge con agradecimiento esta tarde resonó en el cielo trujillano y resuena en el cielo trujillano la proclama a los pueblos de Trujillo que pronunció el general San Martín desde su cuartel de Guaura el 12 de febrero de 1821 al conocer el gesto revolucionario que usted señor Marqués dijo el libertador argentino a nuestros ancestros la posteridad hará justicia a la prudencia y al denuedo del ilustre torretable no menos que a vuestro patriotismo y a vuestra moderación más de 100 pueblos proclaman su independencia y se hace esta gloriosa transformación sin disensión alguna sin licencia sin de aquellos excesos tan frecuentes en la historia de la revolución si la de usted fue una revolución pacífica la independencia de la intendencia de Trujillo fue una revolución en la que en la que se impuso vuestra recia responsabilidad y personalidad y la profunda fe de sus convicciones liberales en la proclamación de la libertad de la intendencia de Trujillo no hubo no hubo el derramamiento de una gota de sangre usted se negó al uso de la violencia como herramienta para cambiar el mundo y le damos la gracia por ello señor marqués somos la tierra de la libertad porque usted así lo dispuso hace ya doscientos años señor marqués señora marquesa nos place saber que continuarán descansando en paz en la patriótica tierra trujillana bienvenidos a casa gracias bien con las palabras del gobernador Manuel Juntén sentidas palabras para estos ilustres personajes que hicieron de nuestra tierra nuestra región la libertad una región una ciudad libre de yugo español de Torre Tagli marqués de Trujillo su señora marquesa consorte Mariana Echevarría de Tagli